Buenas, este es un tutorial para aprender cómo instalar Skype en un ordenador, en un portátil. Bien, pues vamos a la página web de Skype, es esta, skype.com, vale, automáticamente pues dependiendo del país donde estemos, pues se nos va a conectar a nuestra, a la versión nacional, pues en este caso España. Vale, pues le damos a descargar Skype, así de sencillo, y nos abre esta pantalla. Tenemos varias opciones para varios dispositivos, los hay para móviles, para escritorio, vale, o si queréis buscar algún dispositivo en concreto, pues también podéis hacerlo web, Alexa, Xbox, en la tableta o cualquier móvil. Entonces, bueno, yo en este caso tengo un Mac, pero aquí lo hay también para Windows y para Linux. Entonces, bueno, pues le dais a descargar, y se empieza a descargar. Bueno, una vez que se ha descargado, en el caso de Mac, pues se le da doble clic y empieza el proceso, ahí lo mismo, en Windows le hacéis doble clic y seguid las instrucciones, en nuestro caso es arrastrar, ya veis que esto es muy fácil. Una vez que ya lo hemos instalado, vamos al programa, lo abrimos, abrir, nos avisa de que es un programa descargado directamente de internet y que tengamos cuidado, por si acaso no lo conocemos, pero bueno, lo conocemos de sobra. Le damos a, seguimos las indicaciones y nos pide que iniciemos sesión si tenemos ya una cuenta antigua de Skype o creamos una cuenta. Vale, pues le vamos a dar aquí y hay varias opciones. Podemos poner nuestro nombre de Skype, nuestro nick, el número de teléfono o el correo electrónico. Esto es si ya tenemos una cuenta para iniciar sesión. Si no tienes una cuenta, ¿qué puedes hacer? Crear una, ¿vale? Y le damos. Le damos a crear una, pero también os abierto, se puede iniciar sesión de otras formas, ¿vale? Se puede iniciar sesión con Google o con otros otros perfiles, pero bueno, vamos a crear una. Vale, entonces habría que poner el número de teléfono. Pones el número de teléfono, el que sea, aunque también podemos usar una dirección de correo electrónico en el lugar del teléfono. Después de poner la cuenta o el teléfono, nos va a decir que creemos una contraseña. Creamos la contraseña, le damos a siguiente, ponemos el nombre, la fecha de nacimiento, el país. El sistema nos mandará un correo electrónico donde habrá un código. Entonces solo tenemos que ir al correo electrónico y mirar nuestro código. Le damos a siguiente y ahora para que se asegure de que no somos un robot, pues le damos a estos códigos, a estos números y le damos a siguiente. Y ya está. Podemos agregar una imagen o no, que eso ahora mismo pues da igual. Le damos a continuar. Quiere accionar el micrófono. Nos va a pedir esto porque nos tienen que pedir permiso. Podemos permitirlo o no. Entonces le damos a permitir porque si no, no vamos a poder hacer una llamada. Y aquí haces una prueba de micrófono. Como veis, pues funciona perfectamente, que es de donde yo os estoy hablando. Y podéis incluso ajustarla automáticamente. Los altavoces, pues como vosotros queráis. ¿Vale? Y podemos probar audio. Continuamos. Skype quiere acceder a la cámara. Si lo que queréis hacer son videollamadas, pues le dais a permitir. Que no vais a hacer videollamadas, pues no lo permitáis. Pero bueno, en este caso vamos a hacerla. ¿Vale? Y sale aquí. Yo como tengo tapado el visor de la cámara con un adhesivo, pues no sale nada. Pero aquí tendría que salir yo. Le damos a continuar. Y ahora en esta pantalla, pues nos la vamos a saltar porque los contactos los podemos buscar en cualquier momento. Y ya está. Ya tenemos nuestro perfil de Skype creado. Vamos a ver qué significa todo esto que hay aquí. Aquí tenéis todos los contactos. En este caso pues no hay ninguno. Pero podemos buscarlo directamente. Podemos buscarlo porque aquí aparecen todos los contactos que hay en Skype. Aquí nos aparecería el chat, las llamadas que hemos hecho o que nos han hecho, los contactos que tenemos, las notificaciones si hubiera. ¿Vale? Y ya está. ¿Cómo funciona lo de hacer una reunión? Bueno, ¿cómo crearíamos una reunión? Que esto es lo interesante. Todo lo que tenemos que hacer es compartir la invitación de la reunión que vas a crear. Cualquier persona con la que se lo has compartido, aunque no tenga cuenta de Skype puede unirse a la reunión. Le daríamos a siguiente y nos aparecería esta pantalla. ¿Estás listo para reunirte? Pues sí. Vale. Pues se ha generado un vínculo de la llamada que tú vas a hacer. Eso está muy bien para dar clases online. Este de aquí es el link. Le damos a copiar y ahora nos vamos al correo. Bueno, compartir. Podemos compartir el vínculo con contactos que ya haya, con correo, Outlook, si utilizáis Hotmail todavía, o Gmail. Si le damos a Gmail, pues directamente se nos abre nuestra cuenta de Gmail y compartimos el link. Vale. Volvemos a la pantalla de reunión y aquí, bueno, empezarían a salir, según nos fuéramos reuniendo, toda la gente, todos los miembros a los que nosotros les hemos mandado el link. Ninguno más, porque es una reunión privada. Vale. Podemos seleccionar no ver el vídeo. Es decir, que no se nos vea, que solamente se vea cuando hablamos o cuando sea realmente necesario, porque eso, quitar el vídeo, va a aligerar mucho la llamada, por decirlo así. Por otro lado, también podemos, si no vamos a participar de la reunión, vamos a ser espectadores, podemos mutear, mutar o desactivar el micrófono. También, si no queremos que se vea el fondo por lo que sea, estamos en la habitación de los niños o tenemos detrás un desorden o no queremos que se vea lo que hay detrás, podemos difuminar el fondo y esto es un recurso buenísimo. Solamente se nos vería la cara y lo demás del resto estaría difuminado. Y como veis, esta ha sido una reunión generada.